En mi vida imaginé a alguien como tú Tuve la suerte de caer bajo un cielo azul Y un millón de estrellas que se alinean cada vez que te tengo junto a mí Y hoy me guío de tu mano para ir contigo siempre tú y yo hasta el final Hasta mi último latido voy a quedarme donde estás Pasen los años yo contigo por siempre y jamás Me pellizco cada vez que te veo pasar Pusiste un mundo del revés en su lugar Y yo hago lo que sea para hacerte sonreír Aun tu nube pinteres Y hoy me guío de tu mano Cruzando este camino tú y yo hasta el final Hasta mi último latido Voy a quedarme donde estás Pasen los años yo contigo Por siempre y jamás Por siempre y jamás No me voy 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 No dudes me quedaré bien cerca Queriendote cada día más Contigo hasta que el mundo se detenga Por siempre jamás Por siempre jamás Por siempre jamás Por siempre jamás Gracias.